Sara, importantísimo el triunfo porque hacía 5 que no podían ganar y aparte porque era un rival directo, ¿no? Sí, partido que nos propusimos después del partido con el Boy que teníamos que ganarlo como sea y bueno, así se dio, jugando un primer tiempo muy bueno y el segundo tiempo como sea mantuvimos el cero después de bastante tiempo así que también eso es algo importante para nosotros para sumar en confianza En eso de mantener el cero, el cero le tuviste que sacar una pelota del ángulo a Galván Contale a la gente de fútbol para todos, ¿cómo es el tema del sol? Es complicado en esta cancha jugar a este horario porque como no tiene codo en la parte visitante el sol cae justo en la parte del hueco del codo así que juego todo el segundo tiempo con el sol en contra y la verdad que se ve poco ¿Falta mucho pero ves a tu equipo como para permanecer en primera? Seguro que falta mucho Esto va a ser largo y vamos a sufrir como hoy Sabemos que hoy sacamos una pequeña ventaja y nos da tranquilidad para trabajar en la semana y preparar el próximo partido con Tigre Jara, muchas gracias A ustedes, hasta luego